Vale, ya tenemos misión, ya tenemos misión. Estupendo. ¿Me marcan incluso dónde está? Perfecto. El palacio que está literalmente ahí. Esa es la primera mamorra ya por fin. Ya digo, este juego es mucho más rápido. Un par de frases, voy a salvar el mundo, consígueme la cosa esta y ya está. ¡Hala! Allí vas. ¿Cómo lo hagas? ¿Cómo te las apañes? Ya sabrás tú. Ah, mira. De hecho me muestran los tres pendientes y la espada. ¡Vaya! Pensaba que solo me mostraban el primero. Pues nada, ya se han mostrado los tres pendientes. Si os fijáis, es exactamente la misma estructura. Por cierto, las espadas, las estatuas son malignas. Es la misma estructura que... Que O'Kane of Time. O'Kane of Time, aunque la verdad la gente cuando lo jugó originalmente era como Dios, este juego es súper novedoso y todo eso. Cuando hicieron la historia de O'Kane of Time, la verdad es que fueron bastante sobreseguro. Por cierto, la estructura de O'Kane of Time y del Link to the Paz es la misma. Para conseguir la espada maestra necesitas tres... Llámalo X. Tres pendientes en este caso. Porque sí. Y en el O'Kane of Time es consígueme tres medallones. Es básicamente lo mismo. La estructura del juego es muy similar. Y luego, cuando consigues los tres X, ocurre Y y tienes que ir a los siete templos. Básicamente, el juego este, la estructura que va a seguir va a ser esa. Consigues los tres medallones, se va a liar parda porque sabemos que se va a liar parda. Si jugamos a los celdas es con la esperanza de que eventualmente se lie parda. Y el mundo tiene que irse a la porra en algún momento. Primer templo. Ya estamos en el primer templo. Maravilloso. ¿Cómo te va? ¿Bien? Me alegro. Por aquí, por los lados, no hay absolutamente nada. Por cierto. El camino del templo lo haré un poco automático. Lo haré un poco al automático. No voy a explicar a lo mejor mucho por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo. La mayoría de las veces, el motivo va a ser porque no sé qué demonios estoy haciendo ni por qué lo estoy haciendo. Las cosas como son. Pero oye, hay promesas de rupias en el futuro, así que todo va bien. El templo también. Todos los templos de Zelda son siempre muy parecidos. Consigue el objeto del templo y pásate el templo con ese objeto. Lo bueno es que en Alintu de Paz no tienes por qué seguir el orden. Que yo sepa, que yo recuerde, puedo completar los tres templos estos en el orden que quiera. No me citéis en eso porque me parece que a lo mejor os puedo estar mintiendo. Pero que yo sepa, el orden en el que completas los templos es optativo. Puedes hacerlo en el orden que quieras. Porque generalmente el templo se puede completar con las cosas que ya tienes. Las cosas que tiene Alintu porque sí. Y el objeto del propio templo. Y una diferencia con Ocarina of Time, por ponerlo como similitud. Lo voy a comparar mucho con Ocarina of Time porque definitivamente para hacer Ocarina of Time se basaba en este juego. O sea, la estructura del juego es similar. Es muy parecida. Cambian cosas de la historia, evidentemente los detalles más pequeños cambian. Ocarina of Time se basaba en Alintu de Paz. Y no veo por qué no. Alintu de Paz mola. Me cago en. Así que eso. Voy a conseguir las cosas. Mira el mapa. Que nunca miraré. Porque no sé de mirar los mapas. Pero que no se alinean el Mola. Y aún no he jugado el Link Between Worlds. Me lo estoy planteando. Pero seguramente el Link Between Worlds lo haré a ciegas. Pensaba no hacerlo a ciegas para no perderme mucho y todo eso. Pero por lo que he estado viendo que dice la gente, comentarios y eso de la gente que ha probado el Link Between Worlds. Es prácticamente como este juego. Lo que son las mecánicas no me las voy a tener que aprender la mayoría. Salvo a lo mejor lo de meterse en las paredes. Pero es un juego que mola explorar por primera vez. Mola investigar y ver que puedes hacer los templos en el orden que quieras y todo eso. Puede ser a lo mejor interesante hacerlo a ciegas. Porque la mayoría de los puzzles, salvo que la mayoría, no me voy a acordar. La mayoría de los puzzles que me encuentre por aquí, no la mayoría, pero unos cuantos de ellos. No voy a recordar como son y voy a tener que investigar un poco. Pero la mayoría sí que me los voy a saber. Y no lo voy a estar jugando de primeras. Pero, Dios, que hostia. Pero el Link Between Worlds a lo mejor molaría sí que un poco ver el razonamiento de por qué demonios estoy haciendo lo que estoy haciendo. Porque tendré que pensar un poco y eso. Esta sala era de matar a todos los enemigos y romper los jarrones es adoptativo, pero añade al disfrute del juego. Consigo la brújula. Perfecto. Incluso podría saber dónde estoy dentro del mapa. Demasiado complicado de leer. No me voy a molestar. Between Worlds, no sé, yo digo, la gente aparentemente le ha gustado, lo cual es sorprendente. No sé si el... Mucha gente, a lo mejor que ha jugado al Between Worlds, a lo mejor no ha jugado al Link to the Pass. Y el Link to the Pass, ya lo digo, es muy recomendable. El Link to the Pass mola. Mola no saber qué hacer y saber que puedes golismear. Puedes investigar por el mundo por ahí, perderte y ya está. Y no importa tanto tener que ir a X sitio porque X personaje me lo haya dicho. Te vas a tu bola. Y ya, si cumplen las cosas bien, y si no, pues que le den al mundo. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que lo conquiste Ganondorf. Pues ya está. Link, soy... No importa, soy el de antes. Puedo hablar de telepáticamente por estas baldosas. ¿Por qué todo el mundo puede meterse en mi mente? Bueno, el viejo no hay tanto problema. Está aislado en medio de la nada y eventualmente se morirá. No he visto que tenga comida por ninguna parte. ¿Y si la tenía? ¿Se la he robado? Te daré una pista. Usa el... El tesoro de este lugar para vencer a los enemigos duros. Usa el... Usa el objeto que te dé en este templo para pasártelo. Sí, es lo que... Es una cosa que en todos los celdas se hace. Aunque en este celda era un poco más novedad. Así que es un poco distinto. Lo que sí que es distinto es que el objeto... El objeto importante del templo se encuentra siempre en cofres... En los cofres grandes. En otros celdas lo han puesto... Los ponen en cofres normales. Tú no me mires con el ojo ese cíclope que me llevas. Toma, pa' ti. Toda se va a pierde mi house. Ven. Abre. Hola. Bien. No vale para nada matar a los enemigos. No debo despistarme matando a los enemigos. Tengo una ansia de matar enemigos que no puedo con ella. Tengo que cambiar la filosofía. Los objetos de los templos siempre están en los cofres grandes. El problema es que los cofres grandes... Para utilizar el objeto esta vez... Tienes que encontrar la gran llave. La llave grande. La llave que abre la puerta del jefe. Para compararlo con lo que hay en off time. Porque yo digo... Creo que lo que hay en off time es más famoso. Es más conocido tal vez que el link to the pass. No por otro motivo. Aunque ya digo... El que no está en off time se basó en el link to the pass. Jugar el link to the pass. Mola. Es mejor. En mi opinión, mola más el link to the pass. Era un poco más libre. Te daba un poco más de libertad a la hora de... La jugabilidad. Que no a lo mejor la historia que pueda tener el... El... El ocaína. Que a lo mejor sería más atractivo que no la historia de este juego. Pero mecánicamente este juego me gusta más que el... Que el ocaína. Sobre todo, no haber un pimiento. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Creo que tengo que buscar un... Ah no, he buscado una llave. Vale, esta sala nada más que es para encontrar una llave. Sin embargo, nada me va a impedir romper todos los jarrones por recompensas y eso. He encontrado la llave, ahora puedo pasar por aquí. Que definitivamente he visto antes y no me había asaltado. Entonces, lo importante en estos templos no es encontrar el objeto. Lo importante es encontrar la llave grande. Es un poco al revés. En el ocaína of time encontrarás primero el objeto. Y luego con el objeto podías ya avanzar a otras zonas que antes no podías. Para encontrar la llave grande y luego ya ir a por el jefe. Aquí es un poco más encontrar la llave. Ir a por el objeto que te abre nuevas zonas a las que ir. Y luego ya ir al jefe. Pero la llave grande se utiliza para dos cosas. Para el objeto y para el jefe. Así que, oye, más útil. Mata a todos los enemigos. Libera a estos enemigos. Que activan un botón. Que activan un cofre. Que activan la llave grande de la que estaba hablando. Es la llave maestra de la mazmorra. Abre puertas que otras no pueden. Llave grande o llave maestra, como la queréis llamar. Lo mismo da. Sigue siendo una llave con efecto de calavera que mola un montón. Y esta cerradura, por cierto, si os habéis fijado, era de llave grande. Era cerradura grande. Es un viaje rápido, entre comillas. Para volver más rápido a por el objeto. Ahora sí. El objeto. Tenemos que abusar del objeto como si no hubiera un mañana. El objeto es bueno. Y romper jarrones. Romper jarrones es importante. Y ya que estamos, tirárselo a este tío que no me ha hecho nada. Y no ha valido para nada. Vale. Ahora sí que sí. Objeto del templo. El arco. Por fin. Sin tontería. Ya tenemos el arco, el boomerang, las bombas. ¿Qué más necesitamos para ser felices? Nada. Tenemos el arco. Es lo mejor. Y por cierto, vámonos corriendo de aquí. Porque esto activa a los guardias super especiales. Se han perdido un poco la cabeza, aparentemente. Creo que me voy a ir. Esa gente no se la puede matar, que yo sepa. Nunca lo he intentado, pero no pienso hacerlo. Necesito ir a la puerta grande ya. Ahora. La puerta está aquí, pero no es como otros celdas, tal vez. La puerta grande no quiere decir que el jefe está justo después. La puerta grande un poco separa las dos mitades del castillo. Y la estoy liando parda. Necesito un mechero. Perfecto. Ahora se ve. Voy a encender todos los que pueda para tener un poco de tiempo con luz. Pero ¿no había algo aquí? ¿Se mataba a los enemigos? Por cierto, bueno. La gente con ojo super grande les afecta el arco. Siempre que tengan el ojo abierto y te estén mirando, evidentemente. Tú mírame. Au. Vale, tarda en lanzarse. Mira, ¿sabéis qué os digo? Que os den. Paso de vosotros. Me voy a mi casa. No, vosotros tenéis la llave, ¿a que sí? Espérate un momento. Solo por si acaso. Mírame. No recuerdo la mitad de las cosas. Voy a morir aquí ya. Como un pringao. Necesito ver. Tiende a ser importante. Voy a enfrentarme a ellos como tradicionalmente. A espadazos. Y ya está. No cierres el ojo. Mírame. Despierta, princesa. ¿Será posible? Es que creo que uno de ellos puede tener la llave. Mira lo menos malo. Aún me acuerdo de alguna cosa. Ahora, espérate. Si la llave me lleva hacia el siguiente piso. Vale, voy a volver abajo. Creo que en la otra habitación era optativa. ¿A que sí? Aquí tiene que haber algo, entonces. Mierda, no. Esto con ti... Oh, vale. Sí que es optativa. Ya lo creo que lo es. Por cierto. Voy a hacer una cosa. Que ilumines una antorcha en una habitación no quiere decir que el rango sea limitado a esa sola habitación. Si no me lo acabo de inventar. La luz se ve también aquí. ¿Y por qué me he tirado? Oh, no, no, no. Au. Se acabó el juego. Perfecto. ¿Por qué me he tirado cuando el enemigo estaba básicamente en mi camino? Si te matan dentro de un templo, de todas formas, vuelves al principio del templo. Lo malo, vuelves al principio del templo. Lo bueno, conservas todas las mejoras. No tienes que repetir el templo otra vez. Es nada más que un poco por ponerte en evidencia que siempre mola. Pero me vais a pagar los dividendos por haberme muerto y eso. Así que una auténtica desgracia. Tendré que dar la vuelta. No me fijo en la vida. Aunque, la verdad. Culpa mía. Suena un montón. ¿Cómo bajaba hasta ahí? Tengo que dar toda la vuelta por el lado, ¿verdad? Pues mañana llegaremos para allá. Oye, por cierto. Si te disparan el ojo, ¿pasa algo? No, vale. Pero el arco afecta mucho a los enemigos del ojo. Pero como hace falta esperar un segundo para tensar el arco y eso, mierda. Tengo que repetir todas las primeras salas. Dios. Esto tenía que ocurrir. Nada más que por avaricia de conseguir el dinero. Que es el mensaje de por avaricioso tan muerto y no por otro motivo. Pero lo cual no quiere decir que no vaya otra vez a ir al mismo sitio y a lo mejor vuelva a morir en el mismo sitio. Ese dinero tiene que ser mío. Están ahí no sé cuántas rupias había ahí, pero más de 10. Con eso ya es suficiente para jugarse la vida. Ya estoy aquí otra vez. No ha pasado absolutamente nada. Vamos para allá. Ahora sí. ¡Ay, un momento! Me acabo de acordar de una cosa. ¿Me puedo tirar a los jarrones? ¿Y qué había debajo? ¡Ah, mierda! ¡Hola, hadas! No tengo... ¡Oh! Tengo las botellas, pero hay un problema con las botellas. No puedes utilizar las botellas directamente. Las botellas no las puedes utilizar. Para capturar las hadas necesito una red, que es un objeto que no tengo todavía. Y si os digo la verdad, no me acuerdo dónde se conseguía y hubiera sido una inversión. A ver, voy a pasar de mataros, porque sí. Necesito mis rupias. Que os den. ¡Oh, no! ¿Será posible? Si no me las han quitado. ¡Ande! Que os den a todos. Paso de las rupias. Me voy a mi casa. No quiero saber nada de vosotros. Se están compinchando contra mí. De verdad, la muerte más inútil de la historia. ¿Dónde está el botón? Aquí está. Ha merecido la pena. A ver, ahora debería a lo mejor mostrarlo. De que este objeto es bueno y eso. Mírame. Mírame. ¿Ves? De un toque. Es genial. De todas formas, hay una cosa que hace este juego. Que no hacen otros... Ah, el resto de botones están de adorno. Perfecto. Que no hacen otros celdas. ¿Qué es? Oh, mierda, esta sala. Oh, lo descubrí. Au. Al jefe... Suele ser... La forma más efectiva de matarla suele ser con flechas. Pero hay algunos jefes que no tiene por qué... ...ser el objeto que has conseguido en el templo el que más les afecte. No suele ser muy común, pero hay algunos jefes que no tienes por qué matarlos con las flechas. Los puedes matar a espadazos tranquilamente. No como... Este no es un jefe. Este es un tío normal. Lo que pasa es que es más inmune a la... Es más inmune a la espada que cualquier cosa. Ese sí que hay que matarlo con flechas. Pero a los jefes no es obligatorio que haya que matarlos con el objeto del templo. Aunque la gran mayoría sí. Pero no siempre. Lo cual es interesante. En Okinaf Time, Santa Madre de Dios, todos. Era el único objeto que podía... Lo único que podías usar era el objeto del templo. Bien. Ese tío estaba definitivamente ahí. Mírame. ¿Será posible? Tú. Especie de Dr. Zoiber Cíclope. No hay nada que bombardear aquí, ¿verdad? Tengo que fijarme en agujeros en la pared, que a veces me los olvido. Y aquí está el jefe. No hace falta más presentación. No la vais a encontrar. No tienen presentación ni nada. No tienen... La puerta no es distinta ni nada. De repente, hola, mira, soy un jefe. A que jode. Hombre. Efectivo el arco y eso. Aunque le puedo pegar espadazos tranquilamente. Y creo que se ha enfadado. Ven a mí, ven a mí, ven a mí. No me pienso mover. Si espameas, la espada va por ella. Así que es bueno. Vamos. Dios santo, cuánta que ya tiene la última versión. Estupendo. Ya está. De repente, jefe. A que mola. Fenomenal. Hemos conseguido un pendiente del tamaño de tu cabeza. Lo vendes y te forras. Conseguiste el pendiente del coraje. Llevaselo a alguien. Quedan dos. Perfecto. Buena pose. Y nos sacan automáticamente. Lo cual es bueno porque no pensaba hacer todo el camino de vuelta. Los templos, ya digo, son cortos. Son más cortos que generalmente. Siempre que no te pierdas demasiado. Déjame bajar de las escaleras. Vale, ya. Clase de abuso es este. Y hay que hablar con el viejo otra vez. Supongo. Mapa. Dime que no me estoy yendo donde no tengo que irme. Vale. La versión de Game Boy Advance no es mejor. La versión de Game Boy Advance los colores se ven peor. Me gusta más la de Super Nintendo. Cien veces. La de Game Boy Advance los colores se ven muy blanquecinos. Prefiero esta. Esta tiene los colores más profundos y mola más. Ah, tienes el pendiente del coraje. Ahora te contaré más de la leyenda. Hace tres o cuatro generaciones una orden de caballeros protegieron la realeza de Ilia. ¿Cómo que la realeza...? ¿Ilia no era la diosa? ¿El territorio en general no se llama Hyrule? ¿O este territorio se llama...? No, es. Esos caballeros de Hyrule eran también guardianes del pendiente del coraje. Desgraciadamente casi todos murieron en la gran batalla contra el mal que tuvo lugar. Cuando los siete sabios crearon el sello. Uno de los descendientes de los caballeros de Hyrule debe aparecer. Link, creo en ti. Debes conseguir los pendientes restantes. Y lleva esto contigo. Es un tesoro de dado a la familia de los sabios. Bien, me va a dar el mejor objeto del juego básicamente. Quiero que lo tengas tú. Unas zapas o unas botas en plan cowboy cojonudas. Te doy las botas pegadas. Ahora puedes hacer un ataque devastador pulsando A. Pero no corras demasiado, que no dice. Vamos a hacer el vándalo por ahí. Me han dado básicamente la moto. Es un objeto muy útil. Se encuentran... En un objeto muy útil se encuentra una cueva al este del lago Ilia. Búscalo. Bien. El siguiente paso que tengo que hacer es ir al lago Ilia, me parece. Pero ahora puedo hacer esto. Puedo bailar el moonwalk en el sitio. Pero además, puedo correr. Las botas Pegasus son el mejor objeto del juego. O sea, ¿a quién pretende engañar? Puedes estamparte por los sitios. Además, los sitios donde hubiera huecos para bombas, la mayoría de ellos se pueden romper en plan correr. Así que mola. Con esto atacas a la gente automáticamente y además te abres paso. O sea, es estupendo. No saben que les golpeó. Creo que tarda un montón, pero... Es la forma rápida de moverse. Además, rompes todos los yerbajos a tu paso. Así que son todo ventajas. No hay ningún motivo por el que no correr a todas partes como un delincuente liando a la parda. O sea... Ilia es una raza también. Ilia son demasiadas cosas. Pero, por ejemplo, si me fuera aquí a los yerbajos... A la hierba alta esta... La rompo toda de una. Y el objeto que te fueran a dar te lo dan. Pero las botas estas son lo más necesario. Porque a partir de ahora todo el juego va a ser correr con las botas. O sea, no hay ningún motivo para no estar corriendo constantemente con ellas. Pero si solo supiera dónde tengo que ir... A lo mejor sería útil. ¿A dónde estamos yendo? En el mapa no me lo habrá marcado, ¿verdad? A ver, el siguiente colgante... Creo que es el azul. Creo que no hace falta seguir ningún orden específico. Pero... En el... No, espérate un momento. Ya sé qué voy a hacer. Se puede viajar... Rápido de una forma. Que es... Esta. Voy a guardar. Volver a la pantalla del título la verdad es que es la forma más rápida de moverse. Porque puedo volver a mi casa o al santuario. En el santuario me acabo de dar cuenta de que me dejé un par de cosas. Si no me habéis cerrado... Abrir esto, anda. Link. Abre. No. Agarra. Agarra. Mierda. Pues... Ya me han fastidiado. No tenía que haber viajado rápido esta vez. Había un par de agujeros que se podían romper ahí. Hay otra forma de venir. Hay otra forma de ir. Creo que había alguna forma de entrar a base rompiendo esta piedra, ¿verdad? Pues no voy a poder todavía. Ah, qué lástima. Quería los objetos que había por debajo. Creo que había dinero y el dinero es bueno. No, eso no lo puedo romper todavía. Vale, no, no puedo entrar. Creo que se entraba desde ahí. Nada. No he hecho nada. No voy a poder conseguir lo del santuario todavía. Pero bueno. Bien. Siguiente objetivo. Me gustaría conseguir la red. Au. Pero... Ah... Espérate, no. Ah, mía. Una bomba. Correr con la botas pesas también te sirve para romper eso. Míralo. ¿Qué haces tú aquí? ¿Qué haces metido en las hierbas? De verdad. A ver. Si os fijáis, voy a poner el mapa un momento. La espada... La espada está directamente ya aquí en el propio... En el propio bosque. Había un objeto optativo en el bosque que conseguiré. Eh... ¿Puedo ir ya al de arriba? Quiero comprobar. Porque estoy seguro, o prácticamente seguro, de que la torre esta de aquí arriba... El medallón rojo es el último que conseguir, entre comillas. Pero me pregunto si lo podré conseguir antes que el azul. Creo que se puede, pero no lo he llegado a comprobar. ¿Seguro que no necesito nada? Ay, no estoy seguro. Voy a comprobarlo. Seguramente sea una pérdida de tiempo, pero bueno. Es porque sí. Voy a entrar primero al bosque un momento porque sé que hay un objeto... ¿Por qué me equivoco de botones todo el rato? Sé que hay algún objeto por conseguir en el bosque. Hay un objeto optativo que conseguir. Así que voy a mostrar esto solamente ligeramente. Hasta que consiga lo que quiero. ¿Sea posible el pajarraco? Oh, y ya que estoy... Hay una cosa más que puedo hacer por aquí. Me voy acordando de las cosas poco a poco. Ya digo, no ningún tipo de estructura que se pueda prever. Hay un trozo de corazón ahí, así que pa' mí. Y... Buenas. No he robado nada, si te preguntas eso. Oye, niño, este es el escondite secreto de nuestra banda. No entres sin permiso. Por cierto, he oído que uno de nuestros miembros está en la entrada del desierto. Fenomenal. Me voy. Pero... Pero bien. Oye. Esto es el tronco este misterioso al que no he entrado súper descaradamente. Vale. No recuerdo por dónde estaba, pero tengo que buscar una seta. Mírala. Vale, la encontré. Vale, falsa alarma. Ya está. Conseguido. Me voy a mi casa. Este hongo huele como a fruta podrida. Puedes dárselo a quien quiera pulsando ahí. Quizá una bruja lo esté buscando. Por Dios, qué descaro. Es un objeto del inventario. Que definitivamente no se llega dándole a este botón. Pero... La red estoy seguro, o casi seguro, de que la puedo conseguir ya. En el chat, que lo estáis comentando por ahí, pero no estoy prestando mucha atención, la verdad. Es que quiero intentar hacer esto razonablemente rápido. Buscar un momento... Voy a ir hacia el medallón rojo, pero buscar un momento... Porque de memoria no me acuerdo. Mi memoria es súper mala. ¿Dónde está la red? Si lo sabéis alguien, o si lo podéis consultar... No recuerdo el nombre del objeto. Supongo que se llamara red o algo así. Vale. Estos tíos son... Se puede ir a la espada, pero no te sirve de nada. Puedes ir hacia la espada, pero si no tienes los tres medallones, te comes un cagao. Básicamente. Estos enemigos... Son eléctricos. Lo cual es bueno. Así que descarga. La única forma de matarlos es con... Es con el boomerang. Porque los paralizas y luego ya sí que les puedes atacar. Van a empezar a meterlos en los templos sucesivos. Iban a ser súper cansinos. Me caen súper bien. Míralos, qué felices están aquí. ¿Estoy yendo a dónde tengo que estar yendo? Más o menos. Tal vez. No, porque no. La red la dan en Kakariko. Más específicamente, porque ya he estado en Kakariko. Y debe ser alguna zona que me he saltado o algo. ¡Hola! Quizá hay mi imaginación, pero el árbol se siente mal al cortarlo. Elín, una misteriosa niebla cubre el bosque. Ten cuidado, porque sabéis mi nombre tan bien aquí. Estúpidos umpaloompas o algo así. ¿Qué sois? ¿Sois elfos en plan el sentido más clásico de la palabra? Casa de los señadores, Bumkin y Bumkin. Bien, perfecto. Uno de ellos no tiene nombre, solo tiene apellido. Voy a romper los jarrones, si no os importa. Bien, gracias. Creo que hay que hacer algo para ellos eventualmente, pero no todavía. Ah, espérate un momento. Aquí hay algo. Aquí hay algo. Aquí hay algo. Que definitivamente recordaba y he venido súper a posta. Mierda, no puedo subirle ahí todavía. Había otra forma de llegar hasta aquí. En casa de algún cacarico. Mirad a ver si veis algún mapa y me lo podéis describir. Pero voy a ir a cacarico entonces antes, porque la red... Voy a intentar conseguir hadas. Porque así no muero y tal. He vuelto al bosque. La próxima vez que encuentre hadas para no morirme y eso. ¿Dónde estaba la entrada secreta? Había una entrada... Tendrá que ser poniendo una bomba en alguna parte. Joder. Odio a los soldados de las hierbas. Tú, tranquilo. De verdad, ¿cómo se ha puesto la gente con la protección de incendios? Meten a los soldados ahí, vigilando que nadie prenda fuego al bosque. Ah, no recuerdo dónde estaba la entrada secreta, pero había otra pieza de corazón que hubiera venido bien conseguir. Pero bueno, debería estar aproximadamente por encima de cacarico. Voy para allá. Un juego de captura de insectos. El lento de paz. Darme vida, porque me la habéis robado. Voy a volver a cacarico, que estoy ya encima. Quiero conseguir un poco de vida por no morir y tal. Pero poder capturar hadas va a ser una cosa interesante. Ah, no, eso ya lo rompí. Estoy tratando de recordarlo, porque sé que la he conseguido, pero no recuerdo cómo lo hice. A ver, alguna casa a la que no haya ido, probablemente. No, aquí he ido, seguro. Jardín, la casa de abajo secreta. El tío que era el que me decía dónde estaba el abuelo. ¿Será por abajo? No me ha saltado ninguna otra casa, ¿verdad? Esperar el bar. El tío de los matojos. La otra que me denuncia la policía, que lo ha vuelto a hacer. Vaya, pues ya empezamos a perdernos rápido. Voy a entrar a las casas otra vez, por si acaso, pero... Creo que he entrado a todas. ¿A esta he entrado? A esta no he entrado. Es justo la única casa en la que no he entrado. Perdona. Hola, chiquillo. Supongo. No puedo salir porque estoy enfermo. La gente me dice que es por el aire maligno que viene de la montaña. Este es mi atrapa bichos. Lo usaré cuando esté mejor, pero ahora te lo presto. Ah, buen uso de él. Te lo pienso devolver definitivamente. Consigues prestado el atrapa bichos. Hay muchas cosas que puedes atrapar con él. Vale. Ah, mira, otro cuadro de Mario. No recordaba que aquí había un cuadro de Mario. No sé si me va a dar nada este. Era el otro, el que estaba un poco más escondido en la casa, que solo podías entrar si no te ve la mujer de delante. Ya está, ya tengo el atrapa bichos. Ahora podría eventualmente atrapar hadas. Lo cual me puede servir o no, porque que te salgan hadas o no es un poco aleatorio. Había un sitio donde había... A ver, en el templo había hadas, pero aquí en Kakariko no había una zona con hadas. Como por ejemplo, aquí no había hadas. Dejadme mirar. Creo que había un hada que me curaba la vida, pero no sé si hay hadas. No, aquí no es. No, aquí no es. Ah, quieto, parado. Algo lo he visto. Esta piedra no había fijado antes. A veces es difícil de ver. Pero no es lo que yo esperaba. Pero si es una pieza de corazón completo, otro nuevo. Magnífico. Nunca completo corazones. Es una cosa que no sé hacer. Guay, tengo seis corazones. Me siento un tío importante. Vámonos. Pero oye, no he conseguido hadas, pero lo siguiente mejor.